Vamos al flow Tu mayor de edad En la calle yo ando a lo loco Con un flow que te dejo loco Por si tu hablas de mi Vaya ese día y que a usted Yo no lo conozco En la calle yo ando a lo loco Con un flow que te dejo loco Por si tu hablas de mi Vaya ese día y que a usted Yo no lo conozco Quien eres tu Yo no lo conozco Ven dime tu Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo le doy los cuartos a la mujer Mujeres tu sabes pa que Pa que manillenle pa que te amo el paquetero Pa que pa que se guillen Tienen que entender que en esto ya yo soy tu amo Cuando las mujeres a mi me ven me vocean Mayor te amo Activo tu sabes manito que es lo que pasa No salgo de la discoteca porque creo que es en mi casa Pila de mujeres asfixiadas te los quito Y yo como el hijo de Superman No salgo de mujeres asfixiadas te los quito No salgo de mujeres asfixiadas te los quito